A su alegría, a mi tierra mexicana Y yo, en sus colgajes, sus planeras y flores Que sólo moja mis manes, del amor de mis amores Y se ve, lejico, listo y querido Si no me dejo de aquí, en mi canto es amor Y que me traigan aquí, en mi canto es maravilloso Y que me traigan aquí, en mi canto es maravilloso Si no me dejo seguir En la ciudad de los magallanes Y que me cubre esa tierra Es cura de hombres, navanes Y juntos, queridita ramí Y que me traigan aquí, en mi canto es maravilloso Y que me traigan aquí, en mi canto es maravilloso Y que me traigan aquí, en mi canto es maravilloso Y que me traigan aquí, en mi canto es maravilloso Y que me traigan aquí, en mi canto es maravilloso Y que me traigan aquí, en mi canto es maravilloso Me trabaja, me trabaja, me ayudo muy para morar Y me dice así en este mancho, donde vivo tan feliz Es conmigo en tu alma, de color azul, de año Y me dice así en este mancho, donde vivo tan feliz Es conmigo en tu alma, de color azul, de año Y me dice así en este mancho, donde vivo tan feliz Y en mi rancho, tengo todos animales a un sol Una tierra muy buena, que trabajo con arón Cuando acabo mis labores, ya que se ha metido el sol A la luz, a las estrellas, a mi sangre de mi canción Ya le cantamos ahora sí a México, a los borrachos Ya le cantamos a todos, ahora falta cantarle a quién, compadre A las mujeres ingratas, ¿tabes? Esta canción va para las mujeres malas Que nos tratan mal a nosotros, los hombres Que somos tan fieles y buenos con las mujeres ¿Vamos a salir a mí? ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! 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 La manidosa, la brillosa, loco de mi piel Es un defecto que de viejos no conoce Y es que eres otra Hasta la época se me ve lo complejara Eres tan alta, roja, vieja, interesada Mujer por mí, tú puedes irte a la chica Y no vamos a poder estar Fíjate que hace ratito Hace ratito estaba yo platicando con unos muchachos aquí atrás del escenario Y me dijo que todas las mujeres de aquí de Nueva York ¡Mándan en su casa! Mentiras, ya nos ponen los cuernos en estos tiempos las mujeres ¿Es cierto o no es cierto? Compadre, yo estoy en desacuerdo contigo Si las mujeres hoy en día son infieles No es nomás porque sí Porque es entonces, perdímelo tú La culpa la tenemos nosotros los hombres Bueno, ¿sí o no mi amor? Más bien La tienen los hombres huevones Que la tienen chiquita La cartera, mujeres, la cartera No sé Arriba las mujeres que dicen que todos los pinches hombres somos iguales Las que con novios y novios son chingonas ¡Suscribela! ¡Suscribela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!